Madison descubre que Raúl nunca fue su amigo Pues bueno, en esta ocasión Diego Soldado se tomó el tiempo de revelar toda la verdad acerca de Raúl Ya que él piensa, él cree y él siente y dice la verdad Que Raúl nunca es amigo de Madison Porque aunque le duela, porque está Madison ahí Le dice, obviamente Madison, la neta, ¿tú crees que le hubiera importado tu eliminación? No, le importó más la eliminación de Dania porque sintió más a Dania su amiga Aunque pienses que es tu amigo y todo, no, no es tu amigo Y tienes que recordar que las conveniencias en las amistades siempre han existido Debemos de recordar que pues sí, obviamente Dania creo había pasado Primeramente lo peor de Raúl Pero ya está eliminada, así que ya pasó lo después Donde ayer fue el encontronazo Cuando se dieron hasta para llevar Madison y Raúl Donde ahí Diego le dice, es que ese fue el problema Que le afectó más la salida de Dania que tu amistad, Madison ¿Qué quiere decir eso? Y en análisis de Diego está súper interesante que te quedas como de guau Es que dice, es que Raúl nada más está moviendo en la zona de amigos Para que no lo nominen ni le elimine Pepe Gamer Pues la verdad, sí tiene razón Es el juego de Raúl, está súper bien Es estrategia que no lo nominen hasta llegar a la final Pues está bien El problema va a ser es que no va a salir del quinto lugar O por mucho llegar al cuarto Que no creo de todas formas Pero hay que esperar a ver Pero Diego Saldanon hace una excelente exhibición De dotes, de estrategia y de visión Con respecto al juego de los demás habitantes del cuarto agua No sé qué piensan ustedes Yo la verdad, sí me suscribiría, compartiría y le daría like Nos vemos en el próximo video Chao